La vida yo no sé, no tiene pasta La vida es que cuando te miro al viento, la vida es que cuando te miro al viento. La vida y el tono son las malditas, la vida y el ritmo desde el abierto. La vida yo no sé lo que me pasa, ay dime me trae el alma, me estás queriendo, amor sin sentimiento, me estoy muriendo. Ay dime me trae el alma, me estás queriendo, me estoy muriendo, ay si, que pensaría, que yo sería tu amante, toda la vida. Ay alta que pensaría, toda la vida.